El próximo 2 de abril se van a cumplir 30 años del conflicto bélico en las Islas Malvinas. En Catamarca salimos a buscar el testimonio de diversas personas que estuvieron de alguna manera directa e indirectamente relacionado con lo que sucedió en las Islas del Atlántico Sur. El próximo 2 de abril se van a cumplir 30 años del conflicto en las Islas Malvinas. Con nuestros compatriotas. Mi experiencia en Malvinas fue, digamos, un poco sorprendente porque en 18 años jamás me iba a imaginar que iba a estar en una guerra. Y bueno, al principio fue todo como una fábula para nosotros. Entonces, lamentablemente, estábamos desinformados. O sea, nos estaban, digamos, engañando acá, digamos, un poco la prensa en este tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegamos nosotros a Malvinas, nada que ver con lo que nos habían dicho acá en el continente. También pasamos mucho hambre. Muchísimo hambre. Era una cosa que jamás en mi vida había pensado que la iba a pasar, ¿no? Muy duro. Bueno, mi vida era normal. Pero después del 2 de abril nos enteramos de que la Argentina había recuperado las Islas. Y bueno, y nos alegramos mucho de este suceso. Cuando comenzó la guerra comenzamos a ver mucho un movimiento de tropas y de vehículos militares. Incluso, a veces pasaban por la ciudad aviones que no sabíamos si eran los nuestros o de los ingleses. La carta la recibí de casualidad, digamos, porque en ese momento estaban repartiendo algo para comer y vino dentro de un budín. Y dice así, Buenos Aires, 29 de abril de 1982. Soldado amigo, antes que nada, gracias. Gracias por estar defendiendo nuestra patria. Por medio de esta carta quiero que sepas que no estás solo. Todos los argentinos estamos con vos. Seguí teniendo fe en Dios que está con vos y con todos los soldados. Nosotros desde aquí rezamos por la paz y por ustedes que con tanto espíritu de sacrificio y coraje defienden nuestra soberanía. Gracias. 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 Gracias.